¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal Chicos, hoy sí vamos a hacer otro vídeo de estos que os gustan tanto Yo no sé por qué en mi canal está apetando tanto estos vídeos de 10 segundos, 1 minuto, 1 hora Así que hoy vamos a hacer lo mismo, pero no va a ser una hora, no va a ser una hora de dibujo No va a ser una hora cocinando, van a ser 10 minutos, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, ¿ok? Y sí, lo vamos a hacer con sándwich, porque tengo mucha curiosidad y porque me gusta para dejar para el fin de semana las hamburguesas Así que este fin de semana también, que sepáis, que lo voy a intentar hacer con hamburguesotes Y como ya sabéis de qué va el vídeo, que no me tengo que enrollar aquí un mes y medio Solo os voy a pedir que os suscribáis, me dejéis un like, de esos chulos que tú siempre me dejas Y empezamos con el vídeo Todos estos van a ser los ingredientes que voy a poder utilizar ¡Ay, me faltaba la lechuga! ¡Cetchup! ¡Mucho ketchup! ¡Mucho ketchup! Vale, estos son algunos de los ingredientes que voy a poder utilizar hoy Obviamente el de 10 segundos va a tener que ser un sándwich muy, muy rápido El de 1 minuto a lo mejor me lo curro un poquito más Y hago un sándwich, pero que sea de atún A ver si me da tiempo de un minuto a abrirlo todo Y el de 10 minutos, ¡buah! Voy a hacer una receta que os va a flipar Así que no me voy a enrollar más Empezamos con... ¡10 segundos! Vale, estoy preparada, me estoy preparada Bueno, me estoy dando mucho Vale, voy a dejar aquí, aquí el cronómetro ¡No estoy preparada! Siempre me pasa igual ¿Sabéis qué pasa? Pues, 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 pues No puedo tocar nada mal, ¿vale? Y Oscar no está aquí para darle ahí Y pierdo como un segundo Pero bueno 3, 2, 1 ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Ay, Dios! Es imposible ¡Ay, no sabes qué es eso! 5, 4, 3, 2... Dios, ya está ¡Es imposible! Le quería poner esto Pero habría que abrirlo Porque es nuevo ¡Joder, tío! Bueno, a ver Bueno Es un sándwich muy normal De irte al cole Y esto es lo que te dan Las cosas como son Creo que va a estar muy soso No lo sé Yo lo dejo aquí puesto Y luego al final del vídeo Ya sabéis que pruebo a los tres Así que este ya Me quedo aquí ¡Ah! La que está cayendo calamar Está todo lleno de nieve Vale, chicos Próximo reto Un minuto Solo voy a tener un minuto Para poder hacer Un sándwich Un vegetal de atún ¿Vale? Lo malo Que esto no está abierto Y no sé cuánto tiempo Me voy a llevar Y la lata de atún Tampoco está abierta Eso sí Voy a coger Los manuales Porque si no No llegamos a ningún lado ¡Ah! Respira, güey Este te vas a ir bueno Y te lo vas a poder comer Claro, o yo ya no como O ya me como esto Ya que está hecho Nerviosa, nerviosa, ¿eh? Ritual de concentración Es que un minuto pone Más nerviosa aún Porque tienes más tiempo Para Para ponerte nerviosa Vale Tengo un minuto Voy a intentar dejarlo primero Todo abierto Tres Dos Uno ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Joder No, no, no No me va a dar tiempo A nada, tío Joder No me va a dar tiempo A nada ¡Ah! ¡No! ¿Cuánto cuesta sacar el aceite? Oh, me cae 30 segundos Esto es imposible Esto es imposible Vale Me he puesto aquí Oh, Dios mío ¡Veinte segundos! Dios, que me lo estoy dejando todo ¡Veinte! ¡Lechuguita! ¡Venga, solo me falta abrir esto! ¡Bien! ¡No! Me va por culo ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Vamooos! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Dios! Estoy temblando, tío Te juro que no era capaz Me pensaba que no iba a ser capaz De crear esto Que tiene una pinta impresionante ¡Oh! ¡Oh, my God! Estoy hasta mareada, tío Dios mío No me he podido ni relajar, eh Esto ha sido peor aún No tiene muy buena pinta, eh El resultado final Está Y huele muy bien Mayonesa Atún Tomate Lechuga Un minutito, eh Para que luego digan ¡Ostras! Ha quedado ahí un montón de atún Pero bueno, no pasa nada Me lo como yo ahora ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! Vale, chicos Y ahora vamos a hacer una receta muy guay O sea Un sándwich muy especial Que creo que os va a gustar un montón Solo voy a tener 10 minutos para hacerlo No sé si en 10 minutos me va a dar tiempo Claro, esa es la gracia Farmacia Estoy un poco nerviosa, eh ¿Y por qué estoy nerviosa? Porque hay que hacer muchas cosas Tengo que utilizar huevos Quesos Mantequilla Muchas cosas Así que lo dejo todo preparado aquí Porque el tiempo ¡Tiempo! Vale Primero tengo que batir los dos huevos ¡Ya no me va a dar tiempo! Es que cuando Ya le pongo nerviosa tan rápido Uno Lo dejo aquí Dos Vale Hay que batirlo ¡Oh, mierda! Tengo que poner esto a calentar también Vale Calentamos esto Bastante Ponemos mantequilla ¡Joder! ¡Qué rápido va el tiempo! Ponemos bastante mantequilla ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Dios mío! Echamos sal Vale, esto es un... De verdad Esto es una receta Buenísima No hay que batirlo mucho Solo un poquito Que quede así Vale, cuando tengamos aquí La mantequilla Ya está casi lista 8 minutos ya ¡Joder! Si es que esto va muy rápido Bueno, echamos el huevo Echamos completamente el huevo Esto ya Vale Vamos preparando los ingredientes Vale, tenemos que poner Los dos sandwiches aquí Uno Y dos Y dejar Que absorba ¡Uy! ¡Qué se me cae en la cámara! Igual voy a volver Vale Y encima No sé con qué darle la vuelta Y cuando veáis Que esto ya está Bastante mojado Le damos la vuelta Al sándwich ¡Oh, Dios! ¡Que me quemo! Vale, uno ¡Oh, Dios! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Qué buena pinta! Y que vuelva a empapar Y esto va a ser Lo de dentro Entonces adentro Ya podemos empezar a poner Primero el jamón Primero el jamón ¿Cuánto me queda? 7 minutos Bueno, bueno, bueno Tengo que bajar el fuego Esto es estresante, ¿eh? No, amigos, no Vale Cogemos el jamón Que más os guste Ponemos lonchita Adentro Ponemos queso Gouda Bueno, yo he elegido el Gouda Ponemos más jamón 6 minutos Bueno, me va a dar mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que me va a dar mucho, mucho tiempo Ponemos otra rebanada de pan Ponemos más jamón Dios mío, ¿eh? Con el jamón ¡Oh, mi cajón! Jamón, jamón Y ahora le voy a echar Otro queso Gouda diferente Sí, anda Si me quedan a 11 minutos ¡Chica! He preocupada Vale, quitamos ya Jope No puedo Menos mal que tengo Cosas a mal Uy, que bien van estos cuchillos Uy, que queso mal Claro Dios, tengo ganas de probar este Dios, eso es muy calórico, ¿eh? Vale, cuando tengamos esto Con mucha delicadeza Lo que hay que hacer es ponerle un poquito de orégano Claro Ponemos un poquito de orégano Un poquito de sal Liva 5 minutos aún Así que ahora con mucho valor Tengo que romper este huevo Joder, esto ya es más difícil, ¿eh? Vale, vale Yo creo que lo tengo ¡Oh, my God! No me digáis que no tiene buena pinta A ver, ahora mismo no Yo ahora lo pongo bonito Y esto queda precioso No es tan fácil, ¿eh? Como parece No, es que se tiene que calentar un poquito más Me pongo Ah, es que lo tengo que planchar para el otro lado ¿Te imaginas? Que ahora se me rompe 3, 2, 1 ¡Uy! ¡Que me quedo! La torre pisa Ahora, ahora Más Quiero más Vaya pinta Hay que plancharlo del todo ¡Oh, como huele a queso derretido! Bueno, chicos Como ya lo tenemos Aquí veis lo que se puede hacer En 10 minutos Con un pedazo de sándwich Por favor, adorad Adorad esto Y ahora tengo muchísimas ganas de probarlo ¡Wey! Bien Momento definitivo Momento de la verdad Momentazo del canal En el que Tengo que probar Los 3 sándwiches que acabo de hacer Los voy a partir por la mitad Para que quede así todo mucho más visual ¿Ok? Empezamos Por el de 10 segundos Encima Encima La parte de arriba es La primera ¡Woo! Sándwich normal Un sándwich ¡Ay, me voy a quitar esto! Sándwich de los que te dan En el cumpleaños de tu amigo Porque cumple 8 o 9 años ¿No? Vale, vamos a probarlo ¡Hostia! ¡Qué cuanto pan! ¡No hay nada ahí! A ver, no está malo Solo sabe a queso Porque el jamón este o el pavo No sabe a nada Le pongo Para haber tenido 10 segundos Un 6 Nada más Sí, le pongo un 6 Porque son 10 segundos Si fueran 10 minutos Le pondría Un menos 5 Venga, vamos a por el siguiente A por el de 1 minuto Que tiene muy buena pinta, ¿eh? Mirad esto Está bastante completo Perfectamente lo podréis pedir En cualquier lado Que lleva los mismos ingredientes Mirad por dentro Como quedó Así Tiene buena pinta Vamos a ver Lo voy a partir Va, venga Ya que estamos Hacemos con el ritual Creo que partido Tiene hasta mejor pinta Vale, bien 3, 2, 1 Mmm Muy bueno De chuguita Se nota todo Se nota el tomate Parezco una tratadora Muy buen sabor Para haber tenido Un minuto Le pongo un pedazo De 7 o 8 Sí, le pongo un 8 Porque tiene muy buen sabor Y no he tardado Y no he tardado nada En hacerlo Y ahora sí Con la joya de la corona Que aún está calentito Que tengo ganas De abrirlo Es el de 10 minutos Buah, qué pinta, chaval Esto Yo creo que nunca he hecho Un sándwich Con tan buena pinta Como este, ¿eh? Dios A ver Aquí no sé Cuántas calorías hay Mierda cómo se No sé cuántas calorías Puede tener esto Buah, pero es que estoy salivando, ¿eh? 3, 2, 1 Reacción del de 10 minutos Mmm Mmm Sin palabras Mmm Buah Buah Mierda, no he hecho foto a ninguno No he hecho foto a los sándwiches Bueno, pues ya me como esta parte Mmm Mmm Sin palabras Yo no tengo palabras Está delicioso El toque del huevo arriba Se deshace Se deshace El puñetero pan Se deshace Y está muy bueno Tenéis que hacerlo, chicos Ni que sea con dos pisos En vez de con tres Yo le he hecho tres para el vídeo Para que quedara mejor Tenéis que probar esta receta Y chicos, si os ha gustado el vídeo Por favor, dejadme un like Suscribiros a mi canal Y que sepáis que en Gamestreet Voy a poner la continuación de Oscar Y el inquilino Reaccionando a esta comida Así que si tú también quieres verlo Espera tu momentito Pesa la cajita de descripción Y clica en el link Donde pone Continuación en Gamestreet Y nos vemos ahí súper rápido Chao Chau 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 Gracias por ver el video.